Y como ya es una práctica institucional, la Universidad Privada António Noruego rinde homenaje a todos los niños, hijos de trabajadores, docentes y administrativos en una fiesta mágica de Navidad, de alegría, de color, de juegos y obsequios para los pequeños. Esta actividad es parte del calendario institucional que esperan los miles de niños que conforman la gran familia de Laupao, cuyos padres trabajan en esta casa de estudios superiores, desempeñando labores académicas y también administrativas y de servicio. Estos pequeños disfrutaron de una mañana colorida, con juegos, diversión, premios. Todos los niños llevaron su regalo. Gracias a la Universidad Privada António Noruego pudieron pues departir de gratos momentos junto a sus padres. A ver, pero vamos a ver. A ver. ¿Quién es lo demás? ¿Quién es lo demás? ¿Quién es lo más? ¿Quién es lo más?